¿Qué es la noticia de la revocatoria? Es increíble cómo esto da vueltas y vueltas y terminó con que no pasó nada con Daniel Quintero. La registradora especial del Estado Civil de Medellín decidió el día de ayer no certificar el cumplimiento de los requisitos de la revocatoria de mandato. El Pacto por Medellín te salvará porque te vamos a recuperar en contra del alcalde Daniel Quintero. De acuerdo con lo que se ha conocido a través de los medios de comunicación para la registraduría, los estados contables de la campaña de recolección de apoyos entregados por el comité evidenciaron la superación de los topes individuales permitidos por el Consejo Nacional Electoral. Lo más absurdo de todo esto, como bien lo decía usted doctor Fernando, es que esta decisión aparece después de que el Tribunal Administrativo de Antioquia desestimó las solicitudes de adición y aclaración que formuló la registraduría a un fallo del 9 de noviembre ante ese mismo tribunal. Es increíble, pero la revocatoria se enredó nuevamente. ¿Para qué entonces la Constitución? ¿Para qué esas promesas? ¿Para qué tanta literatura como la que se hizo alrededor del derecho que tenía la gente a revocar el mandato que le hubiera conferido a un alcalde que lo hizo mal y que trabajó mal? Para eso es la revocatoria. Ah, no, no funciona. La registradura dice que no y no es no y entonces se acabó la revocatoria del alcalde. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Constitución y para qué leyes y para qué nada? La registraduría es la que decide las cosas en Colombia por los colombianos. En este caso, por la gente de Medellín que se queda sin poderle revocar el poder a un mal alcalde como lo es Pinturita. No se puede, no se puede. ¿Por qué? ¿Quién lo impide? No, los miles de ciudadanos de Medellín que están invitados a decir si aprueban o no aprueban la revocatoria. No, una funcionaria por allá desconocida que dice que el dinero que se gastó fue mucho o que fue poco y que por consiguiente no hay revocatoria. Entonces, ¿para qué? Increíble. La Constitución, doctor Fernando, y este proceso de revocatoria no es nuevo, por supuesto, se ha practicado antes. Hemos visto cómo se ha salido del poder alcaldes en Colombia por cuenta de la figura constitucional sin tanto problema. Este sí fue el non plus ultra. Esto sí lo adornaron de todas las maneras hasta hacerlo realmente imposible. Vamos a ver qué decisiones toma el Comité Promotor de la revocatoria respecto de esta situación donde ni la Constitución tuvo peso ni valió para poder llevar a cabo una revocatoria. ¿Cuál es el problema? Si tan buena gestión tiene y tanto apoyo recibe la ciudadanía, pues va a ser confirmado. Y si no lo es, pues va a salir del cargo. ¿Cuál es el problema? Pero bueno, ellos son así. ¿Cómo se llama la señora para que recordemos su nombre? Esta, a ver, no creo nombre la señora, pero es la Registradora Especial del Estado Civil de Medellín. Ah, bueno. Entonces esa señora es la que manda. No mandan centenares de miles de medellinenses que tienen derecho a fijar su destino, sino esta señora. Esta señora cuyo nombre no tenemos, pero ya averiguaremos. La Registradora Especial es la que decide por los medellinenses. De manera que gente de Medellín sepa quién manda en Medellín. Ni siquiera es el alcalde. Es la Registradora del Estado Civil. Dios mío. Y nos cuentan muy bien.